Hola, ¿cómo están mis convivios de YouTube? Bienvenidos a otro día para el canal chicos y hoy vamos a sesionar un site que pierdes, versión coronavirus que conseguí hace 3 días en YouTube o sea, la táctica va a ser, porque me voy a decir que lo explique es que el que se haría más es el que va a perder el que se haría perder es el que se haría más así que La persona que pierda, primero, tiene que hacer una publicación en el perfil de Facebook del amigo querido de David que se llama Grupo Moons y tiene que ser un anuncio romántico No me esperaba eso Y ya el segundo reto es algo mismo, por lo menos si yo gano entonces Oso tendrá que salir haciendo una réplica del video de Bad Bunny yo perreo son No lo he visto, pero por lo que veo en el nombre y tiene que ser lo más parecido Me estoy poniendo nervioso Así que sin más nada que decir, señor pues te lo voy a difundir y vamos a ver Sin más nada que decir, vamos a pasar a ver el video Aquí llegó tu tiburón Yo quiero pescar y fumarme un don Ver lo que es con ese pantalón Porque te quiero No, 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 eso fue una sonrisa Eso es, eso cuenta ¿Qué le pasó? Ay, chao Voy a poner más Y a los hombrecitos, ¿no se lo toman? ¿Qué pasó, mano? Como así puede ser El coronavirus interacción entre un cuerpo y 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 un marihuana Tremenda nota, ¿no? Fue el marihuana, ¿no? Ah, sí, porque nos ponía un tal humo, ¿no? De la marihuana Me suena conocido Eso es copiado Si no me fue una sonrisa y fue el liceo, pero tú también. Que soy Juancito de un perro. ¡Corre perra! ¡Corre! ¡Libre soy! Nunca pierdas el estilo. Nunca destruidas. Estamos en cuarentena. No salgan de sus tazas. ¡Estamos en cuarentena! ¡No son vacaciones! ¡Estamos en cuarentena! ¡Será arrestado! ¡Será arrestado! ¡Saliendo en segundo! Esto da gracia. ¡Estamos en cuarentena! ¡Estamos en cuarentena! ¡No vacaciones! ¡Estamos en cuarentena! ¡Ahí va ese señor! ¡Marica ya! ¡Ay un dinosaurio! ¿Por qué no hay tanta la cosa? Lo que me parece es como camino. Parece un muchacho mongólico. Y se vuelve. ¡Ah! Ya entiendo por qué. Estás claro, es un traje plástico. Andamos tomando pero... pero... No queríamos que la policía lo agarrara por andar... Se parece a Daniel. ¡Ah! Tú no lo conoces. ¡Estamos bebiendo sin chofer! ¡Miren! ¡Mierdas! ¡Qué loco! ¡Tambiando a cada uno! ¡No lo quieras mi brother! ¡No! ¡No te imaginas que Johnny! ¡Ahí vamos a poner! ¡No! ¡Pero sin chofer! ¡Mierdas! ¡Mierdas marito! ¡Que lo vamos picando! ¡A lo acerque! Es un carro automático que lo dudo mucho. ¡Dudo mucho! ¡Si existe! ¡What! ¿Viste eso? ¡No! ¡Ven! 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 ¡Está me corta amigo! ¿Qué composta un nivel ahí? ¡Vos tú lo destruyéndolo! ¡Uuu! Tremendo nivel. ¡Ven! 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 ¡Bueno táctico! ¡Soy estrategia! ¡No me me cae! ¡Se lo llamo estrategia! ¡Ese tipo está en el futuro! ¡Uuu! ¡Fartan de llamo! ¡Mmm! ¡Muerr es carajito! ¡Va a quedar perturbado! Llama a la mamá, mamá Mi mamá no está Pobrecita Ay, chaval Gallo Que otro ma Que otro ma Ves la cara Por que eres así Echeche Ah la carmana Ah una ratica La pastillaron Toma El megrostro Sabroso No wey, me da risa No te veía Si Ay, chaval, que sucio Este es no? Eso pasa cuando más altamente tenemos la lente Bien, aquí Ya bañé No hay chaval ¿A quién se parece en esa edición, no? No hay chaval ¿A quién? A mí me recordó fue lo que hiciste en el video En el rey de paz Puta vida A los pibes de afecto a la cuarentena también A los pibes de afecto a la cuarentena también A los pibes de afecto a la cuarentena también Mírate marico que haces ahí ¿Te reíste? No, eso no es una risa Te reíste, te reíste, te reíste Eso no es una risa Te reíste, güey Te arriesgaba dos Porque no se apagó la escena onda Te volviste a reír Cuatro personas, no es una risa Te está riendo Ah, qué poca chingón Y sigan bien estos consejos El chino Josu, eres tú No, 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 no Ay, le me hace trompa en la uña No le di a alguien No le di a alguien No le di a alguien ¿Me recuerda a alguien? Me recuerda a alguien Ah No le di a alguien que tú eras una escoba Tengo una de... No, no, no Y no, no. No, no, no En serio Si Ya lo vi yo Porque editó el vídeo Rec? No mames, güey No dio mucha risa Pero, supectamente tú, yo perdí Bueno amigos Que quieres querer Ya sabes, tenemos que ver, uno, una publicación romántica, amorosa, y en el perfil de brujo, vamos a ver que hacemos, primero vamos a buscar el señor brujo, ok, aquí está brujo, ok, vamos a empezar a hacer la publicación, yo digo que vamos a hacer algo como brujito brujito, mi amorcito, tú eres mi solecito, te quiero muchito, algo así, vamos a ir a improvisar, ok, ya la publicación está hecha, vamos a etiquetar a Darwin, obviamente, para que sepa que hicimos el reto, y bueno, ya, ya está listo, espero que no se haga mi perfil, porque me da mucha vergüenza, se lo juro, en serio. ¿Y dos? El video de yo perreo sola. Tranqui, yo perreo sola. Yo perreo sola. Yo perreo sola. ¡Escucho! Like, compartir, suscríbase, para el próximo trato de... De buscar un video que se dé risa. Sí, por favor, sugíranme videos. Chao. 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 ¡Suscríbete!